Bienvenidos, hoy vamos a resolver esta ecuación exponencial que tenemos aquí. La vamos a resolver con un método poco común, pero muy efectivo, el cual verás a continuación en la resolución de la ecuación. Por tanto, si quieres aprenderlo, quédate hasta el final. Vamos a comenzar a resolverla. El primer paso que vamos a dar en la resolución de nuestra ecuación es tratar de poner la misma base en ambas potencias. Vamos a intentar ponerlas en base 2. Esto lo vamos a poder realizar, ya que sabemos que 8 es lo mismo que 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo es 2 por 2 por 2, que es igual a 8. Por tanto, tenemos 2 elevado al cubo y todo ello está elevado a x. Más el 2 elevado a x, lo vamos a dejar igual, igual a 130. Vale, ahora hay una propiedad en las potencias que nos dice que a elevado a n y todo elevado a m es igual a a elevado a n por m. Esta propiedad funciona siempre que a sea positiva, en cuyo caso no habrá ningún problema en esta propiedad. Como nuestra base, nuestra a es 2, podemos utilizarla sin ningún problema. Por tanto, vamos a multiplicar los exponentes y esto nos queda como 2 elevado a 3 por x, más 2 elevado a x, igual a 130. Vale, ahora aquí vamos a poner, en vez de 3 elevado a x, en vez de 3 por x, vamos a poner x por 3. 3 por x es lo mismo que x por 3. Ahora, realizando de nuevo esta propiedad, pero a la inversa, vamos a pasarlo de multiplicar a poner 2 elevado a x y todo elevado a 3. ¿Para qué hemos hecho este cambio? Pues para poder realizar un cambio de variable. Ahora vamos a poner que y es igual a 2 elevado a x y vamos a cambiar los 2 elevado a x de nuestra ecuación por y. Por tanto, nos va a quedar aquí, 2 elevado a x, vamos a poner y. Y esta y está elevada al cubo. Más, en vez de 2 elevado a x, vamos a poner y. Y esto va a ser igual a 130. Por tanto, con este cambio de variable que hemos realizado, nos ha quedado que nuestra ecuación es igual a esta ecuación que tenemos aquí. Por tanto, lo que vamos a resolver es esta ecuación que hemos calculado. Hemos apuntado por aquí el cambio de variable que hemos realizado. Y esta ecuación que tenemos aquí es la que vamos a tener que resolver. Esto es una ecuación de grado 3. La podríamos resolver por el método de Ruffini. Pero lo que vamos a realizar aquí es otro método diferente. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es 130. sabemos que 130 es igual a 26 por 5. Por tanto, en vez de 130, vamos a poner 26 por 5. 26 por 5. Ahora, esta y que tenemos aquí, la vamos a tratar de escribir en función de 26. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que I, que tenemos aquí, más I, es igual a 26I menos 25I. 26I menos 25I es igual a I. Por tanto, no estaríamos cambiando absolutamente nada. Vamos a reescribir nuestra ecuación. Vamos a poner I al cubo. Ahora, esta I la vamos a poner de esta manera. Pero, vamos a poner menos 25I más 26I. Y esto va a ser igual a 26 por 5. ¿Vale? Ahora, este 26 por 5 lo vamos a pasar a este lado de la igualdad, pero restando. Y nos va a quedar menos 26 por 5, todo ello igual a 0. Bien. Ahora, una vez que hemos hecho todo esto, vamos a sacar factor común. Primero, con estos dos términos vamos a sacar factor común una I. Nos va a quedar I por, si de I al cubo sacamos I, nos queda I al cuadrado. Menos 25 por I. Hemos sacado una I, nos queda 25. ¿Vale? Y ahora, de estos dos términos, vamos a sacar factor común el 26, por lo que nos va a quedar el más, y sacamos un 26 de factor común. Por tanto, 26 por I. Hemos sacado un 26, nos queda la I. 26 por 5, sacamos el 26 y nos queda el 5. Todo ello igual a 0. ¿Vale? Ahora nos vamos a fijar aquí. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados, ya que 25 lo podemos ver también como 5 al cuadrado. ¿Vale? Entonces, si utilizamos la fórmula de las diferencias al cuadrado, es decir, A al cuadrado menos B al cuadrado es igual a A más B por A menos B. Vamos a utilizar eso en nuestro ejemplo, donde la A es I y la B es 5. Por lo que nos va a quedar I por I más 5 por I menos 5, más 26 por I menos 5, igual a 0. ¿Vale? Ahora vamos a sacar factor común de nuevo. Vamos a sacar I menos 5 de ambos, y nos va a quedar I menos 5 por... Ahora, de aquí hemos sacado I menos 5, por lo que nos queda I por I más 5, más... Y de aquí hemos sacado I menos 5, por lo que nos queda un 26. Todo ello igual a 0. ¿Vale? Por lo que vamos a tener que resolver ahora esta ecuación que nos ha quedado aquí. Bien, aquí podemos ver que tenemos dos términos que están multiplicando, cuyo resultado da 0. Por lo tanto, o bien el primer término, que es I menos 5, es igual a 0, de donde podemos sacar que I es igual a 5, que sería una solución de la ecuación, o el segundo término es igual a 0. El segundo término es I por I más 5, más 26, igual a 0. Por tanto, vamos a tratar de sacar más soluciones de la I de esta ecuación. Tenemos I por I, I cuadrado, más I por 5, más 5I, más 26, igual a 0. ¿Vale? Vamos a tratar de resolverla por la fórmula general de ecuaciones de segundo grado. Nos queda que la I es igual a menos B, menos 5, más menos la raíz de B al cuadrado, es decir, 25 por 4, por no, menos 4, por 1 y por 26, partido 2 por 1. ¿Qué sucede aquí? Pues que tenemos 26 por 4, que es mayor que 25. Es decir, 25 menos 4 por 26 es menor que 0. Por tanto, lo que hay dentro de la raíz es menor que 0. Y como estamos resolviendo nuestra ecuación, los números reales, la raíz negativa no está definida. Es decir, en esta ecuación no vamos a encontrar ninguna solución real para nuestra incógnita. Por tanto, la única solución de la ecuación en los números reales será I igual a 5. ¿Vale? Por tanto, ya una vez descartadas estas soluciones, nos queda I igual a 5. Pero lo que estamos buscando nosotros no es el valor de la I, es el valor de la X de nuestra ecuación principal. Por tanto, para hallar el valor de la X tenemos que deshacer el cambio de variable. Tenemos que I es igual a 5 y que I es igual a 2X, a 2 elevado a X. Por tanto, 2 elevado a X tiene que ser igual a 5. De aquí es de donde vamos a sacar los valores de la X. ¿Cómo se resuelve esta ecuación de aquí? Pues tendremos que tomar logaritmos en ambos lados de la ecuación y nos va a quedar de esta forma. Hemos tomado logaritmos en base 10. Ahora, esta X del exponente la ponemos delante multiplicando. Ya que hay una propiedad en los logaritmos que nos dicen que el logaritmo de A elevado a B es igual a B por el logaritmo de A. Esta es la propiedad que hemos utilizado aquí. ¿Vale? Ahora, como lo que queremos es el valor de la X la vamos a tener que dejar despejada. Por tanto, este logaritmo de 2 lo vamos a poner en el otro lado. Como estás multiplicando lo vamos a poner allí dividiendo y nos va a quedar que X es igual al logaritmo de 5 partido logaritmo de 2. Esta ya sería la solución de nuestra ecuación. Pero, lo que vamos a utilizar ahora es otra fórmula que tienen los logaritmos que dice que el logaritmo en base A de B es igual al logaritmo en base C de A partido logaritmo en base C de B. ¿Vale? Aquí estamos en este lado. La C nuestra es 10 ya que hemos puesto logaritmo en base 10. Nuestra A es 5 y nuestra B es 2. Por tanto utilizando esta propiedad lo que tenemos aquí será igual a el logaritmo en base 2 de 5. Esto realmente es lo mismo que teníamos aquí pero escrito de otra forma. Por lo tanto ya tendríamos el valor de la X que nos da la solución de nuestra ecuación. Y con esto ya habríamos terminado de resolver la ecuación exponencial del vídeo de hoy. ¡Gracias!